¿Qué es la organización de paz? Hay algunas que son más visibles que otras, por supuesto, pero es que en algunos espacios realmente mostrarse tan visibles puede configurar un nivel de riesgo alto. La actividad de la semana ideada por Red de Paz y Pastoral Social se adelantó en alianza con la Alcaldía de Neiva. En el marco de la semana por la paz, por supuesto, es una apuesta que impulsa históricamente Red de Paz y Pastoral Social en alianza con la Alcaldía de Neiva. Sin embargo, quienes aportamos a la semana por la paz somos esas organizaciones que en el día a día construimos y no solamente trabajamos para visibilizar los temas de construcción de paz durante la semana por la paz, sino todos los días. El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio desarrolló y está desarrollando uno de los trabajos más significativos. Yo hago parte del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio OBSUR. Somos una organización defensora de derechos humanos que llevamos más de 13 años trabajando en la región surcolombiana. El OBSUR ha banderado históricamente el tema de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos específicamente o especialmente temas de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, que son los mal llamados falsos positivos. En este momento el OBSUR ya ha presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, tres informes sobre ejecuciones extrajudiciales, dos sobre el Departamento del Huila, que acumulan un total de 255 víctimas, y uno sobre el Departamento del Caquetá. El OBSUR en este momento actúa ante la JEP como organización representante de víctimas y estamos acompañando todas las víctimas en un proceso de acompañamiento integral que incluye el acompañamiento jurídico y el acompañamiento psicosocial durante todo el proceso del marco, en el marco del caso número 003 de la JEP. La situación actual del país evidencia recrudecimiento de la confrontación armada del pasado reciente. Por supuesto, el conflicto armado ha venido reconfigurándose. Posterior al acuerdo de paz hubo un momento de calma, que fue cuando empezó la implementación de los acuerdos. Sin embargo, con el cambio de gobierno del presidente Duque, tuvimos, hemos venido teniendo un recrudecimiento en el marco del conflicto armado. Hay algunos grupos que han venido teniendo reingeniería y se han venido reestructurando y reconfigurando diferentes actores armados en el Departamento del Huila y a nivel nacional.